Toledo 2023, 20 y 21 de octubre, nos volvemos a encontrar en el Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Patrocinado por Furnier, un año más, juntos. Eleva tu energía, fuerza y vitalidad a través del Sol del Tarot, sanación reconectiva. Laura Cázares Hola, soy Laura Cázares de Medicina del Alma y este 20 y 21 de octubre se llevará a cabo el V Congreso Internacional de Tarot y Baraja en la ciudad de Toledo, donde estaré participando con una meditación especial, Eleva tu energía, un espacio de conexión profundo para equilibrar y armonizar nuestra frecuencia vibratoria. Los espero 20 y 21 de octubre en la ciudad de Toledo, México presente en el Encuentro Internacional de Tarot y Baraja. V Congreso Internacional de Baraja y Tarot, Toledo, 20 y 21 de octubre 2023. Más información en www.congresobarajaytarot.com Patrocinado por Furnier. Colaboran, Liceográfico, Asoscoin. Editorial Sirio, La Orden de Ayala. Vive la experiencia de un nuevo congreso en la ciudad de las tres culturas. La Orden de Ayala.